Al encabezar la ceremonia de inicio de la campaña nacional de reforestación 2016 y celebración del Día del Árbol, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en un esfuerzo sin precedente se reforestará un millón de hectáreas en la presente administración. Y cuando damos cifras a veces perdemos la dimensión de cuánto significa esto. Un millón de hectáreas es la extensión sumada prácticamente de lo que es la Ciudad de México, de lo que es Tlaxcala y de lo que es Morelos juntos. Eso es lo que estamos queriendo reforestar en esta administración. ¿Cuánto hemos reforestado ya? Prácticamente 60% de la meta trazada. Hemos sembrado prácticamente casi 600 mil hectáreas reforestadas en lo que va de esta administración. En Anacamilpa, Tlaxcala, el primer mandatario señaló que al día de hoy hay un avance del 60% y destacó que las plantas que se utilizan para reforestar son de mejor calidad y tienen más capacidad de sobrevivencia. La taza de sobrevivencia que tienen las plantas que estamos sembrando es mayor a cualquier otra que se haya tenido en el pasado. Prácticamente hoy de cada 10 árboles que sembramos, que estamos reforestando, 6 de ellos están sobreviviendo. Cuando la tasa de reforestación antes de esta administración era de menos de 3 de 10 árboles sembrados. Acompañado de los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles y de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, el primer mandatario indicó que una de las tareas que se ha propuesto su gobierno es cuidar de la megalópolis. Por eso nos hemos propuesto de aquí al 2018 plantar 18 millones de árboles en el norte y oriente del Valle de México, de la gran megalópolis que hacen particularmente la Ciudad de México y el Estado de México. Esto es lograr reforestar con estas 18 millones de plantas, es prácticamente 30 veces el tamaño que tiene hoy el bosque de Chapultepec. Luego de entregar reconocimientos a combatientes de incendios forestales y técnicos especializados en el manejo del fuego, el presidente Peña Nieto llamó a que esta generación se sume al compromiso de cuidar el entorno, la vida vegetal y animal. Con información de Araceli Rivera, Notimex.